¿Quieres barrer la negatividad, los conflictos y las disputas en el hogar? Hoy te voy a dar una super receta. Si sabes que utilizar una turquesa hace que siempre tengas riqueza, hoy te voy a platicar sobre la turquesa. ¿Te ha pasado que culpas a lo externo de lo que provoca tu interno? Que todos los demás tienen la culpa de lo que pasa, nunca nosotros. Es el de afuera, el de adelante, el de atrás, el que me pitó, el tráfico, la noche, el día, la lluvia. Bueno, te cuento, nosotros todos somos lo que pensamos. Si yo constantemente estoy acá arriba, piense y piense lo mismo, pero negativo, ¿qué está pasando? Estoy haciendo crecer ese lado negativo. ¿Y qué es lo que me va a pasar? Que todo me salga al revés, volteado. Balancear nuestras emociones, tomar conciencia de que somos lo que pensamos, nos lleva a dejar de culpar a lo externo. Porque todo lo que tenemos fuera de nosotros es el resultado de nuestro interior. Cuando se toma conciencia de que yo traigo las riendas de mi vida y que lo que me ha estado pasando es consecuencia de mis creencias, de mis pensamientos y de mis sentimientos, bueno, definitivamente todo se armoniza. Porque tú, yo y todos somos lo que pensamos. Así que esta frase, tenla muy cerca de ti para cuando la necesites. Culpar a lo externo de lo que provoca lo interno es no reconocer que somos lo que pensamos. Y cuando reconocemos que somos lo que pensamos, la vida empieza a funcionar de una manera sensacional. Todo se empieza a armonizar, a equilibrar, porque pensar bien, pensar positivo, no es que andemos así las 24 horas del día, pues ¿cómo? Pero sí tomar conciencia que si yo cambio y pongo una sonrisa, traigo actitud y tomo la realidad de mi yo, de decir, no es lo externo, soy yo mismo el que estoy provocando lo que estoy viviendo. El otro no te está haciendo nada, tú se lo estás permitiendo. Ah, eso sí, si alguien viene y te quiere pisar, le dices, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me pisas, yo sé quién soy, yo valgo mucho. Oigan, ¿saben la importancia de las turquesas? Ay, primero son preciosas. Hay que tener mucho ojo, ¿eh? Porque hay muchas imitaciones. Cuando las ponen a remojar en agua con sal en grano, terminan casi cristalinas. Pongan nada más mucha atención. Bueno, vamos a ver ese reportaje. Y dice la historia que aquel que tiene una turquesa siempre tendrá riqueza. Y la receta del día de hoy está preciosa, preciosa. Les voy a enseñar una súper receta para barrer la negatividad, los pleitos, los conflictos, las disputas en el hogar. Así que no se lo pierdan. Vamos al reportaje de la turquesa. Esta piedra, al ser tan popular entre los turcos, se le llamó la piedra turca, conocida hoy en día como la turquesa. Uno de los grandes beneficios de la turquesa es poder desprenderse de la actitud de autosabotaje. Ayuda a acomodar los campos electromagnéticos y las vibraciones negativas que circulan a nuestro alrededor para llevar a cabo planes que se han estado pudiendo posponer. Además, potencia la meditación y absorbe los sentimientos negativos a los que puedas ser vulnerable. La turquesa tiene muchos grandes beneficios que te pueden ayudar en diferentes ámbitos de tu vida. Puede disipar la energía negativa, fortalece la asertividad, ayuda a mantener la calma interna y estar precavido ante la adversidad. Recuerda cargar contigo tu turquesa. La puedes llevar en el bolsillo, en la mochila o bolsa. Inclusive puedes llevar joyería con una turquesa para ayudarte en tu día a día. Pero también recuerda que necesitas una actitud mental positiva para recibir la belleza y beneficios de la turquesa. ¿Qué tal el reportaje de la turquesa? A mí me encantan. Además, es una de las piedras de Sagitario y de muchos otros signos. Pero la turquesa es una piedra muy bonita. Sí les pido nada más que pongan mucha atención donde la están comprando, adquiriendo, ya sea pulida o en bruto, que regularmente debe ser en bruto, que es preciosa, para que no sea imitación. Y bien, ahora les voy a dar una receta que está buenísima y tú la vas a hacer a tu gusto, a tu manera, porque tú la vas a decorar en tu casa. Esta es una receta súper ancestral, pero súper ancestral. ¿Cuántos de nosotros no escuchábamos ponen una escoba atrás de la puerta para que no vengan las visitas esas que no queremos que caigan aquí en la casa? O para alejar los chismes o las envidias. Y si no, pues bueno, eso se contaba desde hace muchos y muchos años, tener una escoba atrás de la puerta de la casa o en un rinconcito con intención hace que la gente negativa no llegue, que la negatividad de alguien que haya estado en mi casa con mi escoba la barró. Y vamos a hacer lo siguiente, en luna menguante, porque luna menguante es para quitar, tirar, vender, sacar, regalar, o sea, sacar. Vamos a iniciar esta receta. Vamos a necesitar una escobita de los niños, así de las niñas, chiquita. Escoba pequeña. Si encuentras más pequeña, no importa. Quiero que no más que sea pequeña. Tú la vas a decorar como a ti se te antoje. Yo la decoré así. Le puse listoncitos, como la puedes ver, le puse listoncitos. ¿Sí? Y ya. Y ahora bien, lo importante de la escobita son las hierbitas, hierbas de olor, que las consigues en el súper, en el mercado, donde sea. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar laurel, frescas, que sean frescas. Laurel, albahaca, hierbabuena, romero y ruda. Se las muestro. Laurel, albahaca, romero, ruda, hierbabuena. ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a tomar las hierbitas. Aquí está la hierbabuena, la albahaca, ruda, romero y hacemos un caldo. Y el laurel. Todo fresquecito, ¿sí? Pueden utilizar un pedacito de alambre de los que vienen en el pan así, para cerrarlo fácil. ¿Ya vieron? Así queda. Luego, vamos a anudarla a la escoba, como lo ven aquí. ¿Sí? Ay, qué rico huele. ¿Sí? Vamos a hacer, vamos y ya. Voy a quitar esta, hagan de cuenta que no está. Y ahí está, ya está anudado, ¿verdad? Yo le puse una, dos, dos. Una por una, son tres. Hice tres manojitos. Puedes hacer uno, puedes hacer dos, tres, las que tú quieras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simbólicamente, tú con tu escoba vas a barrer tu casa. No, pero sin tocar el piso. Estás barriendo simbólicamente en el aire toda la negatividad. Yo tengo amigas que antes de empezar una película o una novela barren todo con esto y les dan muy buenos resultados. Estos son recetas de años y años y años y años y años atrás. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo esté trabajando con todo, 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 yo voy a mantener encendido como siempre mis aromas, que es mi incienso, que puedes utilizar el que a ti más te agrade y la vela y la vela sí es verde. Sí necesitamos en este caso la velita verde para que la vela verde me dé la limpieza de lo que yo requiero. Cuando estoy trabajando todo y estoy armando y estoy haciendo mi ramita y todo, que también este tipo de ramitas les pueden servir para hacerse una limpia de pieza a cabeza. Después de que ya la cargamos, ¿cuánto tiempo se va a cargar mi escobita? Como siempre les digo, lo que te dure el incienso. La velita la vas a apagar cuando se acabe el incienso y guarden en una cajita, guarden todas las velitas para que las tengan en una cajita y las pueden volver a utilizar exactamente para las recetas que vamos a estar usando, ya sea para el amor, para el dinero, para la abundancia, para alejar las malas energías. Ya que hicimos nuestras ramitas así, manojitos de plantitas y de hierbitas, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a hacer tres veces por semana. Se inicia en luna menguante, se hace tres veces por semana. Cuando yo acabo de barrer simbólicamente mi casa, mi negocio, mi oficina, lo que a mí se me antoje, voy a acomodar mi escobita, así como está, hacia así, paradita así, en un rincón lo más cercano a la puerta de entrada, así, me voy a ver bien obvia, perfecto, no la pongas en la entrada, en la cocina. Si tú quieres verdaderamente alejar los chismes, dimes, diretes, los pleitos y demás, esto vale muchísimo la pena, son recetas ancestrales, una vida completa y en muchas civilizaciones siempre se ha utilizado la escoba y las hierbas para ahuyentar y limpiar, barrer la negatividad. ¿Qué les pareció la receta? Está bien bonita, ¿verdad? Bien divertida, ay, háganla así a su estilo, a su forma y mándenos fotos de sus escobitas a ver cómo les quedaron. Si tienes alguna duda o alguna inquietud y te podemos aclarar, bueno, pues ya lo sabes, misada arroba movic.mx Vamos con preguntitas, Cristina, me gusta darme baños de tina, ¿hay algo que me recomiendes para aprovechar y limpiar mi aura? Ay, Clara, es cáncer, ascendente, pisis, luna en virgo, son dos aguas, súper intuitiva que has de ser y muy metódica, analítica y perfeccionista. No, hombre, ya me imagino, ya estás así con papel y pluma listo para escribir, ¿verdad, mi vida? Es buenísimo darse baños de tina, los que tengan tina, qué maravilla, los que no tengan tina, también esto les puede servir. Vas a poner en tu tina, va a servir normal, así en la estufa, pones a hervir agua y le vas a poner una rajita, una nada más, una rajita o varita de canela entera, una nada más, porque si no, pica. Ya que hierva, tu agüita con la canela, dejas que se enfríe, ya que esté media tibia, la pones en tu, en tu tina de baño. También en tu tina de baño vas a poner sal entera o sal en grano. Si tienes cristales de cuarzo, ponlos dentro de la tina. Con esas tres cosas estás haciendo una súper limpia limpia de tu aura. Para los que no tengan tina, muy fácil, lo mismo, voy a hervir en la estufa agüita con canela, la saco de la lumbre, le pongo cristalitos de cuarzo, le pongo sal en grano, dejo que se ponga tibia, voy a mi regadera, me baño normal, de arriba hacia abajo, luego agarro, tomo mi tina o mi olla de lo que haya hervido con una cuchara, con una tacita o con algo, te viertes todo eso desde el cuello hasta abajo, de arriba hacia abajo, así, lo aviento. Y ahí que estoy aventando, pues estoy limpia, estoy aventando canela, energía de cuarzo, energía de sal en grano, toda la energía negativa que hay en mi aura se limpia, puedo hacer, lo puedes hacer tres veces por semana o los martes, los viernes o solamente los viernes, ay bueno, o el día que se te antoje, según como andes, ¿verdad? Ya es cuestión de gustos. Graciela dice, mis hijos van a salir de viaje y nunca los he dejado salir solos, hay algo que pueda hacer para protegerlos en su viaje y de paso algo que me ayude estar más tranquila, Géminis, Capricornio, Libra. Bueno, aquí lo que te hace así como que las emociones, acuérdate siempre, lo que nos mueve y nos inquieta son las emociones, en qué tenemos la luna, la tenemos en Libra, no dudes absolutamente de nada, la criatura les va a ir re bien. ¿Qué les puedes proteger? te diré una frase que me dijo mi hijo cuando era adolescente, uno de mis hijos ya casados, que le dije, ay, mi hijito lindo, cuídate en la calle, cuídate de las compañías, cuídate de esto, cuídate del otro, contestó bien bonito, Mamini, ¿tienes duda de la crianza que me diste? Mándele, la bonita, ¿no? No, le dije, claro que no, mi hijito, que te vaya bien, faltaba más, faltaba menos, bueno, ya me imagino lo que estás refiriéndote, yo lo que te recomiendo, lo que te recomiendo para que les pongas a tus hijos, no sé si son puros hombres o mujeres, bueno, hijos, ponles en su cartera una oración que se llama la oración del justo juez y la oración y la estampita de San Miguel Arcángel, mi abuela, cuando yo era niña, imagínate, me regaló una oración del justo juez y mi abuela me dijo, siempre trae tu oración del justo juez en tu cartera, mi hijita, para que vayas y vengas con toda felicidad en tus viajes y a tu hogar, hasta el día de hoy lo hago y pues siempre me ha ido muy bien, así que dales eso, la imagen de San Miguel Arcángel y la oración y la imagen del justo juez y para ti pues tú se los encomiendas al ser supremo, van a ir muy bien, les va a ir muy bien y para que estés muy tranquila, háblate, siempre les invito a que hagan visualizaciones, decretos y afirmaciones con nosotros mismos, ¿cómo puedo hacerlo? siéntate frente al espejo, siempre yo lo hago, les pongo mi vasito con agua, mi incienso y mi vela blanca para la paz, la tranquilidad y la serenidad, les mando luz, paz, amor, bendiciones y siempre las bendiciones de una mamá protegen a los hijos, imagina que siguen conectados en el cordón umbilical de plata, imagínate que tus hijos y tú están conectados el cordón umbilical de plata, tus hijos van al viaje y regresan tranquilamente y súper bien, muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por ser parte de este canal que cada vez crece más y más y más y más, gracias por apapacharnos, pues simplemente gracias por estar, familia Móvic, muchas gracias, muchas gracias, yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos, suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti, mucha luz, mucha paz y mucho amor.